¿Qué es la gatita Viván? ¿Cómo van aquí? Escoltada por tu papá, tu entrenador, por Juan Lugo, tu manager. Pues ya prácticamente lista para subir a pelear en Tijuana. Sí, ya estamos cerrando para la pelea de este 15 de febrero. Oye, una pelea donde va tu juventud, tu fuerza, tu empuje contra la experiencia de tu rival que ya ha disputado títulos mundiales, explícanos quién es tu rival. Karina Moreno y ella es mexicanoamericana. ¿Qué es lo que le queda a Karina ya a su edad? Pues yo voy a ir a hacer mi trabajo. Hemos estado trabajando conforme a cómo ella pelea y pues nos estamos preparando. Y obvio, yo sé que ella tiene experiencia, pero pues tampoco yo me quedo atrás. Voy a demostrar lo que soy y pues el trabajo que estamos haciendo. Judith, prácticamente hemos seguido casi toda tu carrera, desde aficionada, paso por puños rosas, por el premio de la Ciudad de México, ya como profesional. Estamos viendo que estás adquiriendo un poco más velocidad, pero que estás asentando mejor tu golpe con más fuerza, o sea, son ilusiones mías. Sí, pues es que vamos, ahora sí que puliendo, ¿no? Conforme vamos trabajando, vamos peleando, pues va aumentando nuestro estilo de pelea. Juan, Hugo, bueno, pues te llegó la gatita prácticamente desde aficionada. ¿Cómo has visto su desarrollo? Pues ya nos llegó con el trabajo muy bien hecho por su papá, por Alejandro, el gato. Este, hizo un trabajo excelente en amateur. Y ahí vamos, ¿no? Seguimos trabajando igual de la mano de su papá. Su papá es el que lleva la batuta en su entrenamiento de ella. Él hace la base física, nosotros hacemos ya nada más lo que es la técnica, ¿no? Lo que vamos a ir a hacer a la pelea, cómo va a pelear, qué es lo que va a tratar de hacer. Y va lista para lo que sea, ¿no? Si hay que salir a presionar, va a ir a presionar. Si hay que salir a boxear, hay que salir a boxear. Para lo que se presente. Sabemos que la rival es experimentada. También sabemos que no ha peleado, que lleva mucho tiempo sin pelear. Entonces, pues, pues, sabemos que si la gatita gana, pues es un brinco muy importante en su carrera. Alejandro, pues, ¿por qué tomar una pelea con una rival que le doble a la experiencia, la super en edad? ¿Por qué? A ver, práctico, ¿no? Pues, ya, más que nada, ya el trabajo que trae ella, la base que trae. Y ahorita, el complemento que estamos haciendo con Juan Lugo y con Yeyo, traemos un equipo de trabajo, de élite. Entonces, la experiencia que está adquiriendo ella aquí en los entrenamientos, nos da esa situación de agarrar este tipo de peleas ya fuertes. Ya ella necesita pelear a esos niveles. Está para esos niveles. Juan, Juan se encarga de pulir todo lo que es el trabajo que hacemos nosotros. Juan es un hombre con mucha experiencia que le ha dado mucho reancia a su evolución de la gatita. Y ahí vamos adelante. Juan, entonces, este es el momento de saber en dónde están parados, qué es lo que está haciendo bien Judit, y qué es lo que le falta para saber cómo va a caminar en adelante. Sí, obviamente sabemos lo que tenemos enfrente ahorita con esta muchacha de Tijuana. Sabemos que llevamos todo en contra, sabemos que tenemos que ir a ser la chica, pero sabemos que lo podemos hacer también. Entonces, sabemos que si ella gana, se le van a abrir muchas puertas a partir de esa pelea. Entonces, estamos enfocados en eso, en lo que ella quiere a su futuro. Si ella quiere salir adelante, pues este solamente debe ser un obstáculo más, una pelea más, con una victoria más, para poder llegar a lo que finalmente buscamos, que son los títulos del mundo. Judit, bueno, como dice tu manager, todo está en tus manos, una pelea difícil, por una pelea para la cual te has preparado. Este es el momento, como le preguntaba yo, Juan, de saber qué te falta, en dónde estás bien, para saber cómo vas a trabajar en el tiempo. Sí, pues ahora sí que con ellos voy corrigiendo todo lo que tenga en errores. Y viendo mis peleas atrasadas, viendo cómo pelea ella, trabajando aquí en el gimnasio, en el sparring. Entonces, pues vamos corrigiendo poco a poquito. Lista, entonces, ¿cuándo te vas a Tijuana? El 13 de febrero. Lista para regresar con una victoria más. Sí. ¿Cómo va tu récord? Este, cuatro, dos pérdidas y una empate. Cuatro ganadas, dos pérdidas, un empate. ¿Vas para tu octava pelea, entonces? Sí. Pues esperemos que te acompañe el éxito una vez más, Judit, y muy amable, Juan. Alex, muy amable. Gracias a Maromas, que nos apoya a Pancho Moral y toda la banda de aquí, de La Merced. Peñita. Gracias.